Hay que robar una joyería Un solo movimiento y lo mato ¿Usted conoce a alguien con experiencia y de su confianza que le pueda servir de apoyo? Ah, 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 eh, eh No, Holanda, Patriota ya no queda ¿Qué hace? ¿Qué dice eso? Un vocalizo No se deja de jodar ¿Eh? Pero digamos que alguien que no fuera español quisiera comprarla Un sudamericano, por ejemplo Argentino El hijoputa era argentino Pero yo no toqué un arma en mi vida ¿Lo ve? Pero usted no me dijo que era actor No es la persona adecuada, Holanda No es para pendejos esto, Holanda, Holanda Espera, espera, espera ¿Cuándo salimos? Le digo las manos ¿Qué hace? Estoy ensayando, ¿cómo? Más gallego, más Vete a un coño, hostia Un plan imposible Arriba de las manos, esto es un asalto Atraco Coño Eso es, apa Elegí una El trébola Para que me dé suerte Un asalto demencial Voy a asignar un caso ¿Ha oído lo del atraco en la Gran Vía? Pero si en España no hay atraco Todo el mundo quieto ¿Dónde está la caja fuerte? ¡Abre la caja! ¡Que siga buscando el trébol, coño! ¡Vamos, carajo! ¿Dónde está? ¡Neo! ¡Abre la caja! ¡Abre la caja! A un argentino nunca le putes a la madre Atraco Próximamente En los mejores cines ¡Abre la caja! ¡Abre la caja! ¡Abre la caja! ¡Abre la caja! Gracias.